Bueno y más de 700 personas desalojadas en el sector Freddy Verasgoico del municipio de Los Alcarrizos ocuparon la escuela Los Coquitos de esa comunidad. Mayles Reyes nos presenta el drama que viven las personas tras asegurar que perdieron todo lo que tenían. Como si fueran damnificados de un terremoto o huracán, están estas personas. Sin agua potable, energía eléctrica y durmiendo como puedan, pasan sus días. Visiblemente afectados aseguran que trabajaron dignamente por años para conseguir sus viviendas, las cuales fueron destruidas y los aguares robados en el desalojo. Aquí estamos cayendo en desespero al ver madres que no saben qué hacer con sus hijos, porque ladrones les saquearon, les robaron los teléfonos, ni las clases se les pueden dar. Después que vivíamos una vida normal, una vida en nuestros hogares, ahora estamos viviendo una vida en el aire. Un día para otro estamos en la calle y nadie nos dice nada. No tenemos autoridades que nos digan podemos hacer esto por ustedes. Kaila Esther, de 26 años, quedó viuda con seis hijos, uno de ellos especial. Pero ya solo con ella. Entre lágrimas narra lo que ha vivido los últimos cuatro días. Como nos mojamos, cuando entra frío, es muy difícil. Han tenido que improvisar fogones para poder cocinar sus alimentos y baños para hacer sus necesidades. Tengo unos cuantos días que ni me baño, hierbo a mono. Algunos van donde familiares y amigos a asearse, otros tienen días sin hacerlo. Por la noche andamos con pedacito de galón buscando donde uno hace su pipí o lo que sea, o si no aguantarlo. Estas personas que dicen estar viviendo una pesadilla expresaron que habían solicitado los títulos de los terrenos al Consejo Estatal de la Suba. En esta situación inhumana viven más de 700 personas. Algunas tienen la fortuna de dormir en un corchón en el piso, otras encima de cartones. Piden al presidente Luis Abinader venir en su auxilio, ya que lo poco que tenían fue destruido el pasado sábado cuando fueron desalojadas. En Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro.